Julio 29 Encontrar la gloria en la tribulación. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romano 5.3 Lectura adicional recomendada Hebreo 12.1-14 Al afirmar que los santos se glorían en las tribulaciones, Pablo no quiere decir que no temieran las adversidades o que no quisieran evitarlas, o que no les angustiase su amargura cuando tuviera lugar, puesto que no es posible mostrar paciencia si no se siente amargura. En lugar de eso, dado que en medio de su dolor y su tristeza no les faltaba un gran consuelo, porque consideraban que todo lo que sufrían era por su bien y provenía de la mano de un padre sumamente indulgente. Se dice de ellos con razón que se gloriaban, puesto que cuando quiera que se forja la salvación no faltan motivos para gloriarse. Luego se nos enseña cuál es el plan de nuestras tribulaciones. Si demostramos genuinamente ser hijos de Dios, las tribulaciones debieran enseñarnos la paciencia. Si no sirven a este propósito, la obra del Señor queda invalidada y carece de efecto alguno sobre nuestra corrupción. ¿Por qué, como demuestra que las adversidades no impiden a los fieles gloriarse, sino a través del hecho de que por medio de su paciencia a soportarla sienten la ayuda de Dios, que alimenta y confirma su esperanza? Ciertamente, quienes no aprenden la paciencia no hacen grandes progresos. Tampoco podemos poner objeciones a gloriarse en el sufrimiento, amparándonos en que la Escritura deja constancia de las quejas de algunos santos esperados, puesto que en ocasiones el Señor abate y quebranta a su pueblo de tal forma que apenas pueden respirar ni recordar la fuente de su consuelo. Pero Dios devuelve la vida en un instante a quienes prácticamente ha hundido en la tiniebla de la muerte. Así, siempre sucede lo que dice Pablo acerca de la gloria y la tribulación. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Segundo Corintios 4, 8 a 9 Meditación La mayoría de las personas diría que la tribulación conduce a la exasperación y no a la paciencia. La paciencia en medio de la tribulación solo puede ser el fruto de un cambio sobrenatural en el corazón, obrado por Dios. ¿Has tenido lugar ese cambio en ti? Si es así, ¿cómo puede Hebreos 12, 1 al 14 ayudarte a seguir siendo paciente en medio de la tribulación? Julio 29 Los peces fueron diseñados para nadar, el sol para brillar y tú para adorar a Dios. La gracia te da la bienvenida de regreso a lo que fuiste diseñado a hacer, a adorar. Si alguien te preguntara cuál es la meta principal y final de la gracia de Dios, ¿qué responderías? ¿Qué está logrando la gracia de Dios? La gracia de Dios puede hacerte financieramente más sabio. La gracia de Dios puede hacerte un mejor ciudadano y vecino. La gracia de Dios puede hacer que seas más responsable en el uso de tu cuerpo y más puro sexualmente. La gracia de Dios te puede ayudar a tomar mejores decisiones en la vida. La gracia de Dios te puede asistir a comunicarte de una forma menos egoísta y más amorosa hacia otros. La gracia de Dios te puede ayudar a pensar más sobre el futuro y rescatarte de vivir solo en el aquí y el ahora. La gracia de Dios te puede hacer más agradecido y un mejor mayordomo sobre lo que has recibido. La gracia de Dios puede hacer que seas un padre más sabio y paciente. La gracia de Dios te puede ayudar a afojar un matrimonio más sano. La gracia de Dios te puede capacitar para ser más honesto contigo mismo y más compasivo en tu trato con lo demás. La gracia de Dios te puede dar una razón para levantarte en la mañana, aun cuando las cosas no marchan bien. La gracia de Dios te puede guiar a través de la desilusión y darte gozo, incluso cuando estás sufriendo. La gracia de Dios te puede capacitar para recordarte lo que vale la pena recordar y dejar de lado lo que necesitas olvidar. Te puede hacer una persona más compasiva y menos amargada. Te puede ayudar a saber que eres amado aun cuando estás solo, que tienes fuerza aun cuando eres débil. Todas estas cosas son una hermosa cosecha de la gracia. Son cosas por las cuales debemos estar eternamente agradecidos. Pero ninguno de estos buenos regalos es la meta final de la gracia de Dios. Atiende las siguientes palabras de Romanos 1, 18 al 23. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó. De modo que nadie tiene excusa, a pesar de haber conocido a Dios. No lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Esto es lo más importante. El pecado secuestró nuestra alabanza, y la gracia se esfuerza por restaurarla a su legítimo dueño, Dios. Será únicamente cuando Dios esté en su lugar en nuestros corazones, que todo lo demás estará en un lugar apropiado en nuestras vidas, y solamente la gracia poderosa podrá lograr esto. Para profundizar y ser alentado, Deuteronomio 10, 12 al 22.